Victoria Federica se metió en líos cuando dos hombres se enfrentaron fierozmente por su amor. Con Iñaki Urdangarín fuera de escena, el premio al personaje más polémico de la familia real tiene un claro ganador, Victoria Federica. Hace mucho tiempo que la hija de la infanta Elena se ha convertido en objetivo de los medios de comunicación. Su vida privada está repleta de tramas que generan un gran interés en la crónica social, y muchos periodistas no dudan en seguir sus pasos. Hace unos meses, salió a la luz que la joven había roto con su pareja, el torero Gonzalo Caballero. Poco tardó en recomponerse, y recupera la ilusión en brazos de otro hombre. Victoria Federica fue pillada junto a Jorge Bárcenas, un polémico de Jota que le ha costado más de un disgusto a sus suegros, Elena y Marichalar. La situación parecía calmada hasta que su exnovio, Gonzalo, ha encontrado un nuevo amor. ¿Cómo habrá reaccionado la sobrina del rey? Su actual pareja, Jorge, ha atacado duramente al torero por las redes sociales. De esta forma, ambos jóvenes han empezado una lucha por llamar la atención de Victoria Federica. ¿Quieren saberlo todo sobre esta batalla real? El gran disgusto de la infanta Elena, su hija no logra centrar la cabeza. Infanta Elena enfadada con Victoria Federica hace unos meses, la prensa se hizo eco de una noticia que llenó de ilusión a los padres de Victoria Federica. La joven parecía haber encontrado el amor en brazos de un hombre que contaba con el visto bueno de casi toda la familia real. Tardaron un tiempo en confirmar su relación, pero pronto dejaron de esconder su noviazgo y se pasaron muy enamorados por las calles de Madrid. El afortunado fue Gonzalo Caballero, un joven torero cuya trayectoria promete ser brillante. El chico se introdujo de lleno en el núcleo íntimo de Victoria Federica, e incluso llegó a ser muy amigo de su hermano, Froilán. Los chicos parecían tener una relación muy estable. En más de una ocasión la sobrina del rey presumió en público de su pareja, y todo hacía pensar que iban a estar mucho tiempo juntos. Sin embargo, la presión mediática debilitó este amor que se presentaba eterno. Los medios de comunicación dejaron de hablar de los méritos profesionales del torero para centrarse en su vida sentimental. Victoria es maravillosa, cualquiera podría enamorarse de ella. El torero decidió romper su relación con la sobrina del rey para centrarse en su carrera profesional, pero nunca ha hablado mal de ella. En todas las entrevistas que ha concedido después de la ruptura, únicamente ha tenido palabras de agradecimiento. Pues, gracias a Victoria Federica, logró tener una gran proyección mediática que, en un primer momento, benefició su trayectoria laboral. Victoria es maravillosa, tiene unos valores y una educación que cualquiera podría enamorarse de ella, declaró en la revista Hola Sin embargo, su historia con la sobrina del rey parece ser cosa del pasado. Gonzalo ha encontrado un nuevo amor, y parece estar muy feliz a su lado. Un día cualquiera, sin quererlo, conoces a alguien que te hace sentir que no habías conocido nada. Y que, la primera vez, no es siempre la primera. Que la realidad es capaz de superar cualquiera de los sueños, declaró el torero respecto a su nueva relación. La joven que ocupa su corazón se llama Julieta Hernández, es estudiante y tiene 20 años. En más de una ocasión, Gonzalo ha presumido de ella en sus redes sociales, cosa que nunca hizo con su exnovia, Victoria Federica. Recientemente, ha publicado una imagen en su Instagram con la que demuestra que el amor que siente hacia Julieta no tiene límite. El truco está en besarse siempre como si fuese la primera vez, escribe debajo de la fotografía. El nuevo novio de la sobrina del rey se esfuerza para derrotar al torero. Muchos periodistas aseguran que Victoria Federica continuaba enamorada de Gonzalo, y que todas las declaraciones que el torero hace sobre su nueva pareja le resultan muy molestas. Los rumores empezaron después de un grave accidente de Gonzalo tuvo en la plaza de toros. Hubo 7 u 8 minutos en los que me dieron por perdido. Pero, tengo mucha ilusión por volver a torear, declaró a la revista Hola al parecer, Victoria Federica se mostró muy preocupada por el estado de salud de su exnovio. Por aquel entonces, estaba conociendo a Jorge, aunque este detalle no le impidió ir a visitar al torero. Desde entonces, el DJ está muy celoso de esta relación y, según su entorno cercano, no para de cuestionar cuáles son los sentimientos de Federica hacia Gonzalo. El nuevo novio de la sobrina del rey no tiene la misma reputación que el torero. Nada más empezar su relación, la prensa relacionó al DJ con el famoso ex tesorero corrupto del Partido Popular. Este escándalo fue suficiente para que la infanta Elena y Jaime de Marichalard desaprobasen la relación. La familia Bárcenas dejó claro que no tenían ningún tipo de vinculación con el joven, simplemente compartían los mismos apellidos. Pero, después de esta polémica, vinieron muchas que afectaron directamente a la familia real. Victoria se ha paseado en más de una ocasión, junto a su novio, sin mascarilla. La prensa ha recogido la noticia, y ha sido muy dura con la joven, pues desde que está con el DJ, no da el ejemplo que debería. Jorge Bárcenas presume de novia en las redes sociales. Desde que Gonzalo dejó a Victoria Federica, y ésta empezó una nueva relación con Jorge, pasó muy poco tiempo. Por este motivo, el DJ siempre ha tenido muchas dudas de lo que la sobrina del rey sentía por su anterior pareja. Algunos periodistas aseguran que Jorge ha sembrado la duda sobre la reputación del torero. Al parecer, Freiland no se fiaba de él en los últimos meses, porque pensaba que estaba filtrando información delicada de su familia. Siguiendo la teoría que manejan muchos medios, el nuevo novio de Victoria podría estar avivando los falsos rumores. Después de ver que Gonzalo presume de su pareja, Julieta Hernández, en las redes sociales, el DJ no ha tardado en imitarle. Jorge Bárcenas ha roto su regla de oro para convertirse en la competencia directa del torero. Normalmente, no suele hacer público imágenes junto a Victoria Federica, más aún después de que la prensa criticase esta relación. Pero, al ver que Gonzalo ha presumido de su pareja, el DJ no ha tardado en alardear de su estabilidad sentimental. Jorge ha hecho público una imagen junto a Victoria Federica. Los jóvenes, muestran una gran complicidad en lo que parece una cena informal en el domicilio de unos amigos de la pareja. De esta forma, Bárcenas deja claro que es él la única persona que ocupa el corazón de la sobrina del rey. ¿Estará de acuerdo Victoria con este planteamiento? Lo que está claro, es que, la infanta Elena, no ve con buenos ojos que su hija han de metida en estos escándalos sentimentales. Pues no hacen más que dañar la debilitada imagen de la familia real. ¿Es Federica el miembro más conflictivo?